Soy afrocolombiana y soy futuro Soy resistencia Soy negro, nuestra cultura y la ley 70 Y soy identidad Afrocolombianos somos, con mucha alegría y son Somos vida y justicia y vivimos en armonización Vivimos en armonización y gran autonomía Nuestras prácticas tradicionales son el futuro de nuestras vidas ¡Feliz día de la afrocolombianidad! ¡Suscríbete al canal!